Jajajajai Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Antonio Castellanos y sus fórmulas Sabroso ¡Sóltale, sóltale! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Acá nos va a ir Cusi, cusi, cusi Cusi, cusi, cusi Cusi, cusi, cusi Cusi, 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 mami